Para mi noche triste, para soñar divina, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Oh, siento tus amarras como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. A mi, a mi selva querida, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Y llores porque yo te desgraciaré. Y que nunca, yo, yo nunca he llorado